Le ganó a Colón 2 a 1, Gatti, jugó por Saba, desde aquí le mandamos a Facundito un fuerte abrazo. Castaño Suárez, atención, primera pelota que da en el travesaño. Viene el centro, se eleva al jugador de Colón, alcanza a cabecear como vemos y el travesaño que salva a gimnasia. Aparecerá Aquino, atención, segunda que da en el travesaño. Para esta en el travesaño besa el palo. Iba a llegar a gimnasia y Mesera hace el gol. Los de Colón no lo podían creer, ganaba gimnasia 1 a 0. Desde allí le pega a Mesera, la pelota ingresa prácticamente por el ángulo superior de él. Llegará Pereira, atención, revesaño, la tercera. Se pega muy fuerte, la gana muy arriba. 29 minutos del segundo tiempo, llegará Cristian Castillo y de cabeza pone el partido 1 a 1. Sorpresivamente solo queda Castillo en la jugada. Faltaban dos minutos para terminar el encuentro y en Real era el triunfo al conjunto que dirige Grigol. El gimnasio el domingo juega frente a sus primos hermanos, Rasi. Nos metemos ahora en otro de los anticipos de la fecha número 11, en Avellaneda.